Buenos días a ustedes y bueno, el agradecimiento es para ustedes por estar presente en esta ocasión. Bueno, querés contar a la audiencia en qué consiste esta actividad en particular que se está realizando en estos momentos? Bueno, como el próximo miércoles 4 de septiembre es el Día del Inmigrante, la Asociación Saboyana quiere homenajear de alguna manera y recordar más que nada a quienes dieron origen a este pueblo, que fueron parte de la colonización en San Carlos, ubicándose en la sección norte y bueno, para ello queríamos que toda la comunidad de alguna manera pueda participar. Para ello, empezamos hoy en la escuela, en el Zoom, con alumnos del colegio secundario y de la primaria para informar un poco sobre la inmigración, sobre esta gesta inmigratoria. Gracias a Dios, contamos con un apasionado de la historia, que es el señor Lance. Roberto Lance, oportunamente en el año 2005, él participó representando a nuestra asociación en el congreso de inmigración que se hizo en la ciudad de Esperanza. Luego, ese trabajo fue plasmado en un libro por la asociación, porque consideramos que es un trabajo valiosísimo para nosotros. Bueno, en esta oportunidad entonces el señor Roberto Lance es quien está a cargo de esta charla que se está brindando en la escuela primaria. ¿Es para los niños de la primaria, también del secundario, y es abierta la comunidad o solamente para los alumnos de esta institución educativa? Se ha invitado a las distintas instituciones a participar, al señor presidente de la comuna, y por supuesto participan cuarto y quinto del secundario, y sexto o séptimo de la primaria, por una cuestión de espacio, el Zoom no es tan amplio. Pero de alguna manera queríamos empezar a sembrar, ¿no es cierto?, esta semillita, que sepamos de dónde venimos, para poder saber a dónde vamos. Hace un momento yo les decía a los niños del colegio secundario, que la escuela lleva el nombre de un inmigrante francés, que fue don Fermín La Prade. Y entonces es bueno saber, conocer la historia, por qué mi escuela lleva ese nombre, porque seguramente ha sido una persona destacada, que ha hecho mucho por nuestro pueblo. En el marco de lo que serán los festejos por el Día del Inmigrante, también la Asociación Saboyana tiene planificado otra actividad que tiene que ver con una cena. Sí, pero previo a eso, el día 4 vamos a hacer una ofrenda floral en el cementerio, con una oración, porque justamente estos inmigrantes trajeron la fe también, ellos levantaron el templo, entonces nos parece que no podemos estar ajeno a esa parte. No debemos estar ajenos al trabajo que todos hicieron, porque en esos momentos tan difíciles que les tocó vivir, de dejar su patria, sus familias, llegaron a San Carlos con un paisaje totalmente diferente, sin traer nada, solo esperanzas. Argentina le abrió los brazos, generosamente, y fueron los inmigrantes de aquí, los de toda la colonia San Carlos, colonia Esperanza, que fue la primer colonia agrícola, fueron en verdad quienes hicieron grande esta patria. Entonces, no debemos olvidarlos. Exactamente. Bueno, ¿a qué hora tendrá lugar la ofrenda floral el 4 de septiembre? A las 10 de la mañana en el cementerio, y luego el próximo sábado también participamos de la misa, y luego una cena que se hace en el Zoom de la comuna local. Y, bueno, están todos invitados a participar. Es solamente una cena para homenajear, de alguna manera, recordando nuestras raíces. ¿Hasta qué día y tiempo para reservar las tarjetas para asistir a la cena? Bueno, hasta el jueves próximo. Hasta el jueves próximo, tienen unas tarjetas económicas, cuesta para mayores 400 pesos, 300 los menores, 200 los infantiles. Así que están todos invitados.